La salida del tesorero de Silao se dio en un momento complicado en cuanto a coordinación presupuestal, consideró el alcalde Carlos García Villaseñor. No obstante, dijo que las arcas municipales quedan en buenas manos bajo encargo de Rodrigo Torres. El pasado sábado, en sesión de ayuntamiento, se determinó remover del cargo a Juan Carlos Gutiérrez Luna por pérdida de confianza, consecuencia de verse involucrado en la fallida feria de fiestas patrias en Parque Guanajuato Bicentenario. Al respecto, el presidente municipal reconoció que la determinación se asumió en un momento presupuestal complejo. El momento es muy crítico, digamos que mucho más crítico que cuando salió Mauricio Berber, porque Mauricio Berber dejó el presupuesto terminado y listo para arrancar el año en febrero, ya fue cuando salió Mauricio, pero en esta ocasión, desde el punto de vista que le podría afectar al municipio, le podría afectar muchísimo más, porque estamos justo en el momento de arrancar con todos los temas presupuestales. Además, el edil resaltó la necesidad de trabajar en equipo para obtener resultados satisfactorios. Se nos vienen tiempos muy importantes para Silao, de hecho, justo el día de hoy empieza el proceso en el Congreso del Estado para el presupuesto de ingresos, y entonces tenemos que empezar a trabajar en ese presupuesto de ingresos, y inmediatamente después viene el presupuesto de ingresos, y bueno, pues tenemos que tener todo el equipo preparado, fortalecido, listo. El nombramiento como encargado de despacho le fue entregado ayer lunes a Rodrigo Torres, en funciones de tesorero. Por último, García Villaseñor consideró que la Tesorería Municipal se cataloga entre los cargos públicos que requieren de mucha confianza, compromiso, transparencia y comunicación. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.